¡Oh sí! Es bueno llegar a casa, el trabajo me tiene hasta las bolas. Pero qué carajos, ¿quién mierdas eres tú? Yo soy tu otro yo de una dimensión alternativa donde los hot dogs dominan el mundo y la resistencia de las hamburguesas trata de reconquistar la ciudad. ¡Ah pinchi vato puto! Me cago en los dioses, tengo otro yo y encima tiene voz de marica. No tenías que ser tan rudo, yo solo quiero un abrazo. Abrazo mis bolas, te me largas como llegaste pinci, que falta, que haya otro yo que sea pinci presidente de gringolandia. Oigan ustedes, como mierda se metieron en mi puta casa, es que el caso no se respetó para los megalomanos fracasados. Yo solo quería un abrazo. Pero qué mierdas. Así como mierda, se me largan cabróns, why to pinci order de este video, habe así el otro me pones una voz no tan agringada, pinci, me quitis la casa blanca, why encima esto. Pero si solo quería un abrazo. Me importa un bledo pinches putos. Perfecto. ¡C coveredo! Gracias.